¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo en realidad fue una contrarrevolución. Fue un proyecto de un grupo de la Escuela Austriaca de Economía que después se incrusta en las universidades de élite del mundo y que buscaba básicamente acabar con el estado de bienestar y que básicamente lo que logró es concentrar la riqueza en unas cuantas manos, favorecer a unos cuantos privilegiados. Es uno de los proyectos conservadores más radicales de la historia y además fue un proyecto que llegó a ser hegemónico prácticamente en todo el país. Eso fue lo que nos incrustaron. Así es. Yo por eso te envidio mucho, Fis. Tú sí sabes mucho del neoliberalismo. No, es que yo quisiera saber todo eso. Es más, me gustaría que del cielo me cayera toda esa información del neoliberalismo. ¡Uy, cabrón! ¡Urale! ¿Qué es esto? Es Hijo del neoliberalismo. ¿De Analilia Pérez? Es de Analilia Pérez. Ella sí sabe todo lo que quiera saber sobre el neoliberalismo. Me gustaría que estuve aquí. A ver si nos cayera Analilia... Ay, no, ya te cayó. Ah, mira. ¡Analilia Pérez! Hola. Adorada. Hola. Que nos cayó del cielo. ¡Ah! Bienvenida. Muy bien. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida a tu casa. Gracias. ¡Bárala, pásale, pásale! Gracias. Bueno, pásale. ¿Cuánto tiempo? Mira, aquí también cayó. Sí, bastante tiempo. Pero está más chiquito. Así es. Oye, Analilia, entonces estás estrenando este libro. Lo estamos estrenando. Gracias por permitirme compartirlo con su audiencia. No, al contrario, amor. Gracias. En tu casa. Entonces aquí nos cuentas toda la historia del neoliberalismo. Pues quisiera que aquí estuviera todo, pero sí las partes. Desde que los años 80 nos prometieron Milión Maravillas, que íbamos a llegar al primer mundo. Esa política que decían haría eficiente al Estado, dicho en los términos de Miguel de la Madrid, que es quien comienza a aplicar estas políticas, se adelgazará al Estado, se le quitarán obesidades y lastres, se decía. Se empiezan a privatizar las empresas públicas, por aquellos años eran más de mil empresas públicas de sectores estratégicos. Pero la manera en la que se fue aplicando, pues desde el inicio apuntó a un fracaso para la mayor parte de la ciudadanía y una articulación de mecanismos de enriquecimiento para los funcionarios públicos y de enriquecimiento que no dimensionábamos de qué tamaño sería de las empresas públicas que se fueron privatizando y que se convirtieron en capital de los multimillonarios. Quienes aparecen ahora mismo en las listas de los más ricos del mundo, si revisamos el origen de esos capitales, está en las empresas públicas mexicanas. Y en el que no les cobrarán impuestos. Totalmente, porque al mismo tiempo que iban ocurriendo las privatizaciones, se usaba esa bandera de la eficiencia, el Estado no tiene por qué estar ahí regulando nada, libre mercado. Pero se fueron diseñando mecanismos donde los servidores públicos, entre comillas, iban incrementando sus nóminas de manera exponencial, iban asignándose privilegios de toda índole y también iban diseñando mecanismos como los perdones fiscales, por ejemplo, o permitiendo que muchas de esas fortunas que tenían su origen en las operaciones también desde el Estado, modelos de contratismo, se llevaran a paraísos fiscales o que vinieran estos manejos discrecionales entre los funcionarios de Hacienda y los empresarios para las condonaciones fiscales, para los perdones fiscales, es decir, todo un manejo discrecional de la Hacienda Pública. Pero además también había como que un modus operandi, que era que una empresa pública la manejaban pésimamente para después decir, no, pues es que no funciona, entonces mejor se va a privatizar. Sí, pero antes de privatizarla, la saneaban, entonces la dejaban quebrarse, decían, no, no, ya ven, somos malos administradores, el Estado no sabe administrar. Exacto. Entonces la quebraban, ya que la quebraban y ya que decidían privatizarla, la rescataban y la entregaban. Bueno, eso ocurrió con la mayor parte de las empresas que entraron en ese modelo de privatizaciones. Imagínense, o más bien les pido que recuerden esa etapa, porque a algunos nos tocó vivir una etapa de esas privatizaciones, pero a las nuevas generaciones no. No, por ejemplo, Telmex, ¿no? Telmex, aeropuertos, puertos, el Estado era dueño de empresas de manufactura de todo tipo. ¿Se acuerdan de esas plantas de agronitrogenados que se revenden a Pemex, ya en calidad de chatarra? Pues esas también fueron del Estado y se privatizaron, se entregaron sectores altamente productivos, que en efecto era una simulación de que el Estado no sabe administrar y vamos a privatizarlas. Pero además, las que formalmente no se privatizaron, por ejemplo, las del sector energético, que son las que he estudiado a mucha profundidad y que documenté en mis otros libros, en el día a día, en lo cotidiano, se les fue debilitando. ¿Cómo? Imponiéndoles un modelo de contratismo y de subrogaciones y de subcontrataciones que en el nivel de mayor corrupción y degradación en su operación, pues dieron pie también al involucramiento de empresas con grupos criminales. O les pongo un ejemplo de lo que fue ocurriendo con el sector eléctrico. Decían, bueno, el Estado, las empresas del Estado no tienen capacidad para esos servicios. Necesitamos el conocimiento de las empresas extranjeras. El modelo, por ejemplo, que operó Felipe Calderón desde que era secretario de Energía, cuando la administración, el gobierno era de Vicente Fox y después cuando él llega como presidente. Con la CFE y con Lucifuerza del centro. La empresa no tiene capacidad para esos trabajos. Aún cuando tenía gente muy experimentada, toda la infraestructura que invirtió el Estado, lo que hicieron fue dejar la puerta abierta, invitar a empresas extranjeras para que se les asignaran contrataciones de supuesta obra y servicios que darían aparentemente al Estado. Pero lo que hacían esas empresas, ni traían capital, ni traían trabajadores, no traían nada. Ni tecnología, ni nada. Era un negocio. Lo que hacían era, a veces, subcontratar las mismas empresas mexicanas, chiquitas empresas, que además ni les pagaban. En esos momentos yo pude documentar casos de empresitas mexicanas a las que subcontrataban estas compañías y terminaban por no pagarles. Además, terminaban en pleitos que siempre esas pequeñas empresas eran las que salían perdiendo. Porque esas otras empresas de membretes importantes, pero que no traían ni capitales, pues terminaban siendo protegidas por los funcionarios en turno. También este mecanismo de los famosos permisos de autoabasto, que cuando estaban ocurriendo en tiempo real, cuando Calderón era secretario de Energía, yo comencé a publicar ese tipo de investigaciones y las recupero en este libro porque se van dando explicaciones de por qué sí es necesario que las empresas, bueno, la única empresa que dejaron, que es la CFE, recuperara su razón de ser, que se fortaleciera. En este libro se cuenta lo que ocurrió con Lucifuerza del Centro, porque es un retrato de cuerpo entero de la manera en la cual se aplicaba esa política de administración durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando en un operativo policiaco-militar, de militares vestidos de civil, aprovechando un juego de fútbol, cuando México se disputaba el pase al Mundial de Sudáfrica, García Luna aplica ese operativo que ya habían estado diseñando junto con Calderón y hacen esa ocupación violenta en las instalaciones de Lucifuerza y echan a los trabajadores a la calle, al desempleo. También hacen toda esta operación para que esos clientes, que eran de los más estratégicos, los de Lucifuerza del Centro, porque atendían a toda la zona centro del país, se los dejaran a las empresas particulares con las cuales Calderón terminaría por emplearse. O sea, al estilo de la mafia. Totalmente. Un acontecimiento mediático que tenga a todo el pueblo de México distraído para hacer un golpecito. Pero él lo reconoce cínicamente. En una entrevista. Él, años después, publica un libro sobre sus decisiones, dice. Ajá. Y en uno de esos episodios, en una entrevista, habla sobre esa operación y él está reconociendo. Yo no hago más que recuperar sus palabras aquí para esa parte. Y él, pues, reconoce cómo se aprovechó de ese partido de fútbol para ese operativo, mientras la ciudadanía estaba con esa distracción y mientras se celebraba el pase del México al Mundial. Y después yo cuento cómo él sí se fue al Mundial a celebrar y lo que costó el que lo acompañara el Estado Mayor Presidencial. Es mucho de lo que en este libro se está puntualizando. ¿Qué costos ha tenido para el país ese modelo de derroche de los funcionarios públicos y de debilitamiento de las capacidades del Estado? Porque el costo ha sido para la mayor parte de la población. Y es un costo que seguimos arrastrando, que seguimos enfrentando. El caso Fobaproa es uno de esos capítulos que son pasado, pero es presente y que es futuro también. Ay, esto está buenísimo. Pero tenemos que ir a un corte comercial, pero no sin antes ver a los universos paralelos. No se vayan. Ya regresamos. Universo Paralelos presenta El Cuento del Buen Juez. Había una vez un hombre que quería ser un buen juez. Cuando estudiaba leyes, este buen hombre leyó el refrán que dice que el buen juez por su casa empieza. Y decidió que su comportamiento como magistrado sería regido íntegramente por esta máxima. Y como nuestro magistrado quería ser un muy buen juez, empezó por comprarse una buena casa. Cuando estaba juntando el dinero para su casa, el buen juez falló en un juicio importante a favor de un hombre muy rico, el cual se vio justamente agradecido y compensó al buen juez con lo necesario para comprar su buena casa. Pero el buen juez quería ser un muy buen juez y se dio cuenta de que para eso necesitaba una casa más grande, es decir, una mansión en un barrio elegante y respetable. Y para comprarla resultó que le era muy conveniente dictar laudos a favor de los hombres más adinerados, quienes después se mostraban muy agradecidos y resulta que la fortuna de los hombres más ricos y la del buen juez crecieron de manera incontenible. Después de empezar por su buena casa, el buen juez se siguió con un buen coche, una buena casa de campo, un buen condominio en Miami, una buena casa chica, con buenos muebles elegantes, vajillas, cubiertos, obras de arte, vacaciones pagadas, chofer, ama de llaves, jardineros y demás. Para mantener su buena casa y todo lo demás, el buen juez dictó laudos a favor de todo tipo de pájaros de cuenta, de cuenta bancaria se entiende, millonarios transas, evasores de impuestos, multinacionales depredadoras, empresas mineras contaminantes, banqueros que lavaban dinero, delincuentes de cuello blanco y de los otros. Otros jueces amigos suyos, que también querían ser buenos jueces y que también querían conservar sus casotas, formaron toda una serie de fideicomisos multimillonarios para mantener sus casas, sus vajillas, sus viajes y demás. Cuando alguien les dice al buen juez y a sus colegas que la máxima esa que dice que el buen juez por su casa empieza, en realidad significa que ellos deberían de juzgar sus propios errores antes de juzgar los ajenos, el buen juez y sus amigos responden que solo los jueces pueden interpretar la ley y juzgar a los jueces y que no los estén chingando. Moraleja, el buen juez pierde el juicio con el dinero. Y seguimos aquí en el averno, ni más ni menos que con Ana Lilia Pérez, una extraordinaria periodista de investigación. Ana Lilia, tú eres, entre otras cosas, lo que has hecho es que tú sacaste toda una documentación que nos permitió hacer toda una serie de políticas alrededor de lo del huachicol. ¿Qué documentos encontraste para decirnos a qué se fue todo ese esfuerzo económico de las privatizaciones? ¿Dónde fue ese dinero? Bueno, en este libro, como en mis otros libros, cada dato que estoy presentando está comprobado. Está la documentación, está el cruce del dato mismo. Yo siempre hago una verificación muy puntual. Por eso, tardo años en un trabajo periodístico. En este libro, por ejemplo, se está planteando por qué las brechas de desigualdad se ahondaron con este modelo de políticas públicas. Mientras quienes recibieron esas empresas privadas, esas empresas del Estado, se enriquecieron en niveles estratosféricos, surge también todo ese entramado que es el que yo estoy describiendo, esos mecanismos que hicieran que los funcionarios públicos en México operaran en el derroche, que se convirtieran también entre los funcionarios mejor pagados a nivel mundial. Pero no era solo el sueldo que recibían, sino todas las prebendas del que hacían uso también y abuso plenamente. Ellos y sus parientes y sus amigos. Y todas las familias. El ejemplo, como muy clarito de todo ello, es cómo se operaba la vida cotidiana en Los Pinos. Cada gobierno, junto con su familia, hacían un madejo, muchas veces discrecional, de la infraestructura, del mobiliario, de los equipos, de los recursos públicos. Se iban haciendo remodelaciones, modificaciones. Y de esos bienes, de esos equipos que son patrimonio de los mexicanos, no se daba cuenta. Por ejemplo, los inventarios tuvieron un manejo absolutamente discrecional. Y yo planteo algunos casos porque pude ver algunos inventarios y pude ver cómo iban dando de baja activos, bienes muebles, bienes inmuebles, sin que se rindiera cuentas a nadie. El gasto corriente, por ejemplo, era destinar recursos públicos a una vida de absoluta frivolidad. En este libro se recupera algunas escenas que describen, por ejemplo, amigos de los hijos de Miguel de la Madrid. Sí, aquel mismo gobierno que decía que iba a traer la renovación moral. Y que en este libro se describe, dicho por los amigos de sus hijos, cómo hacían uso de las casas que se asignaban a los presidentes y sus familias, de los aviones, de toda la flota aérea, del Estado Mayor Presidencial que les servía de cuidar ebrios, de la vida que tenían del derroche y de la absoluta frivolidad. En el último tramo gubernamental, el de Enrique Peña Nieto, en Los Pinos, oficialmente se les asignaba cierto presupuesto para lo cotidiano. Pero diseñaron un mecanismo de ir haciendo ampliaciones a esas partidas presupuestales. Y casi en algunos momentos el gasto se duplicó y llegó a niveles estratosféricos. En el libro se puntualiza con revisiones que hice en las cuentas públicas, en lo que se gastó en montos totales. Entonces, pude ir viendo cómo iban haciendo estas adiciones a las partidas presupuestales, pero de manera grosera. Un barril sin fondo. Sí, así es. Pero que además no hubo nunca ni exigencia de rendición de cuentas. Y es un ejemplo de cómo oficialmente podían decir, vamos a apretarnos el cinturón, porque así se decía, pero era una vida de frivolidades, no importaba lo que pasara en el país, se seguía llevando una vida de derroche, de fiestas en Los Pinos, de un manejo discrecional de recursos públicos. Ese es un ejemplo de todo un estilo de administración. Hay casos que se están revelando acá precisamente a partir de cómo creció el huachicol también, que yo revelé esa práctica que ocurría en Pemex desde el gobierno de Vicente Fox, que con Felipe Calderón se convirtió en un negocio en el cual entraron grupos del crimen organizado y que se publicó en el libro El Cártel Negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex. Se dejó crecer esa problemática porque muchos ganaban de ese modelo de negocios. Pero en este libro voy detallando cómo también se hizo un desmantelamiento de las plataformas petroleras de la sonda de Campeche. Cómo día tras día hubo robo de equipos muy valiosos en la sonda de Campeche y qué es esa información inédita que aquí se está publicando. También traigo aquí nóminas de directivos que recibían montos estratosféricos como sueldo. Y bueno, el contraste del servicio que supuestamente debían dar. Este libro habla mucho también de cómo se fue desvirtuando el servicio público en México y cómo se fue convirtiendo para los funcionarios en un trampolín para hacer negocios. Habla de cómo los funcionarios públicos operaban el mecanismo de puerta giratoria para terminar trabajando con las empresas a las cuales habían beneficiado durante su estadía en el servicio público o de plano. Crearon sus empresas para vender bienes o servicios o simplemente para saquear, para seguir saqueando recursos públicos. El caso de García Luna en su etapa como contratista también está en este libro con una empresa que él creó con su esposa y que se le asignaron recursos. Aquí están facturas sobre los pagos que se le hicieron y que, bueno, son temas que nos van dando claridad del manejo de recursos públicos, del saqueo en distintos niveles. Yo defino este trabajo como una radiografía del saqueo de los recursos públicos en el país. Se dice que el neoliberalismo es capitalismo salvaje, pero también ha sido capitalismo, o en México fue capitalismo de cuates. ¿Cuáles son los casos más? De cuates salvajes. Pero si se echaron unos reventones salvajes. O de salvajes cuates. Sí, claro. ¿Qué casos especialmente escandalosos revisaste tú en esto? Pues faltaría mucho tiempo para detallar. ¿Cómo agarraron el gobierno como un botín para repartir? Bueno, los funcionarios de Petróleos Mexicanos, que ya lo había documentado mucho, cómo los directivos creaban sus empresas, cómo operaban esas empresas para seguir extrayendo recursos públicos, lo lesivo de los perdones fiscales, de elevación fiscal en términos numéricos, el caso de la cruzada nacional contra el hambre, lo que significó. Porque también en este libro se explica el efecto, el impacto que ha tenido el fracaso de la aplicación de políticas públicas, en las cuales sí se destinan recursos, pero no llegan a quien debían llegar esos programas. Y en ese caso se trataba de varios programas que supuestamente tendrían que servir para atender a la población más vulnerable de este país, la que padece hambre. Para mí, documentar ese tipo de casos es un compromiso desde el periodismo, porque yo sí conozco esas zonas del país donde ha habido pobreza extrema, donde se decía que se iba a instalar un hospital o que la gente iba a recibir tantos programas, y cuando uno como reportero llegaba a esas zonas, veía que era falso lo que se estaba diciendo. Es decir, sí fui documentando en tiempo real el discurso doble que se daba, se decía una cosa desde la presidencia y en la práctica real no aplicaban esos recursos. O sea, lo que estuvimos viendo que es que fue un saqueo para la frivolidad. Exacto. Completamente. Y para el enriquecimiento personal de los servidores públicos. Servidores es un decir de la alta burocracia. Nalilia, uno de los capítulos de tu libro se llama Tropezar con la misma piedra. Y aquí hablas que el gobierno de López Obrador también ha tenido tropiezos en ese sentido. ¿Cuáles han sido esos tropiezos más grandes o qué ha pasado en este gobierno? El tema central que se aborda en ese capítulo es el caso Segalmex. Se designa en áreas estratégicas para la actual administración a funcionarios públicos que no tenían un buen historial y que pronto mostraron que tampoco tenían un compromiso real con lo que se estaba proponiendo. Una reflexión general que se plantea en este libro es precisamente el servicio público, que se recupere esa razón de ser. Pero con el caso Segalmex, que es un asunto pendiente, que todavía no termina de saberse de precisarse el daño patrimonial, pero que son montos muy graves, pues debía replantearse también la designación de los cargos públicos. Porque es un sector estratégico, como se pensó para la administración actual, pero que tuvo muchas dificultades por el desempeño de esos funcionarios públicos. Desde mi punto de vista, Ignacio Valle tiene muchas responsabilidades y debía responder ante la justicia. Cuando yo reviso las auditorías que se hicieron sobre ese caso, encuentro mecanismos de operación similares a los que se hicieron en otros casos de quebranto. Ahí hay responsabilidades que el señor tendría que responder por ellas. Y desde mi punto de vista, no es un mensaje positivo el que se le proteja al designarlo en otro cargo público. El mantenerlo en otro cargo público envía una señal que resulta incongruente ante este planteamiento del combate a la corrupción o de no impunidad. Creo que es un caso que la administración actual tendría que resolver y precisamente el dejar claro que no importa la cercanía que se pueda tener entre los funcionarios públicos, entre los servidores públicos, si se generó un daño patrimonial, se tiene que responder por ese daño patrimonial. Y eso en un gobierno que pone así como asunto primordial en el combate a la corrupción, es inaceptable. Eso es inaceptable y es lo que esperaríamos. También, ahí yo lo vinculo con el desempeño que ha tenido el fiscal Gertz Manero. Porque no ha resuelto esos asuntos de delito de cuello blanco que desde mi punto de vista, históricamente, y sigue siendo de lo más lesivo para el interés público. Estamos muy acostumbrados a que se habla de la delincuencia en México solo como aquellos que traen armas, aquellos que resultan como todo ese estereotipo del delincuente, pero poca atención se ha puesto en el delito de cuello blanco, que es el que yo expongo en las páginas de mis libros, porque, en mi opinión, ha resultado muy lesivo. El caso Fovaproa fue delito de cuello blanco, fue el robo del siglo. Así lo planteaban, imagínense, lo planteaban los legisladores del PRD, que ahora están asociados con quienes cometieron ese delito de cuello blanco. Por eso este libro ofrece a la opinión pública información real, información veraz, frente a la memoria selectiva de la clase política. Y ya estamos ahora en el plus de YouTube y estamos platicando, seguimos platicando con nada más y nada menos que con Analia Pérez, una gran periodista de investigación y que ya se le extrañaba en esta mesa. Y nos traes un libro con muy buenos chismecitos, pero no son chismes, están perfectamente documentado, información, nada de chismes, pero que a mí me encanta tomarlo así, como si fuera chismescito, porque tienes muy buena información sobre el despilfarro, la frivolidad de funcionarios y de sus hijos. Y tienes, por cierto, un caso sobre el hijo de Gil Díaz, que tiene demandado al Estado. Sí, Francisco Gil Díaz fue el todopoderoso secretario de Hacienda durante muchos años en México, un tecnócrata, miembro de ese grupo de quienes aplicaron esas políticas neoliberales en México. Pero además, su hijo crea una empresa para rentarle a Pemex plataformas petroleras, un enorme negocio. Y crea la empresa designando como director de esa empresa a quien había sido director general de petróleos mexicanos, Luis Ramírez Corzo, que antes había sido director general de Pemex Exploración y Producción. Es decir, el área de Pemex que contrata plataformas petroleras. Es decir, ahí tenemos un ejemplo de los hijos de los funcionarios de esa burocracia dorada que resultaban beneficiarios de esos mecanismos que sus padres iban imponiendo en sus cargos públicos. Pero también tenemos un caso de una empresa que se crea mediante esos mecanismos de puertas giratorias. Cuando se da el contexto de la mal llamada reforma energética de Enrique Peña Nieto, esa empresa aparece como una de las más influyentes con mayor futuro mediante ese modelo de aplicación. Y aparece él en portadas de revista que se recuperan para este libro también. En Forbes, ¿no? Así es. Y se plantea el modelo de negocios que se está diseñando. ¿De dónde se imaginan que era el capital que operaba esa empresa? Había dinero de bonistas, pero una buena parte de su capital provenía de las Afores. ¡Miren nada más! Es decir, ese otro modelo de aplicación neoliberal mediante el cual los ahorros, el dinero de los trabajadores, pues también se aplicaron en esos esquemas privatizadores para las Afores. Entonces, el ahorro de los trabajadores servía para patrocinar empresas de esta élite dorada. Exactamente. Así de simple. Así de simple. Cuando comienzan esos años de aplicación del periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, una vez entrado en vigor la reforma petrolera, muy pronto se evidenció que había sido un fracaso. Sabemos que se aprobó con ese halo de corrupción que hubo para los legisladores que la aprobaron. Pero también fue un fracaso incluso para algunas empresas que estaban participando en esos esquemas de negocios. Porque, por ejemplo, hubo algunos recortes. En la presidencia no se ajustaron el cinturón, pero a Pemex sí le recortaron varios proyectos que tenía planteados. Y dentro de esos proyectos tuvieron que ajustarle las tarifas a las empresas que les rentaban plataformas. Hay un manejo irregular por parte de los directivos de esa empresa que se llama Oro Negro. Y después tuvieron pleitos internos y sus bonistas los demandaron. Hay demandas por varios países, en Estados Unidos, en diversos países, porque había bonistas también europeos. Las plataformas se mandaron traer de Singapur y tuvieron allá problemas también. Pero después se les ocurre a los directivos de las empresas contratar una empresa de espionaje israelí para que espíe a funcionarios públicos mexicanos. Resulta bien interesante esa historia porque a quienes manda espiar el hijo de Gil Díaz y su empresa habían sido de esos mismos tecnócratas. Con quienes su padre había sido compañero. Fíjate. Ándale. Es la burocracia dorada siendo espiada por un hijo de esa burocracia dorada. En el libro se detalla cómo se da esa contratación de esa empresa que ha espiado en otras regiones del mundo. Y esas grabaciones, ese material se usó para demandar al Estado mexicano. Se está acusando una situación de supuesta expropiación. Pero al mismo tiempo, las autoridades mexicanas abrieron investigaciones contra esa empresa porque los bonistas y algunos socios demandaron a estos directivos. Y salieron a relucir. Se abrió la caja de Pandora. Salieron a relucir asuntos que acusaron fraude, que acusaron evasión de impuestos. Se emitieron fichas rojas de Interpol. Esas fichas rojas siguen vigentes. Por una parte, tenemos a hijos de esa burocracia dorada que están en calidad de prófugos. Están las fichas rojas de Interpol vigentes. Y por otro lado, esos mismos hijos de la burocracia dorada demandaron al Estado mexicano y es un proceso que está abierto actualmente en cortes internacionales. Pero todo queda entre familia, ¿no? No, porque, fíjate, le transfirieron la riqueza a los particulares y ahora le transfieren los pleitos y las demás al Estado. Exactamente. Ese es el tema. Y hay que poner mucha atención en ese tipo de procesos, ¿eh? Porque también hay... Es guerra judicial. Porque además, sí, es parte la corresponsabilidad del Poder Judicial, pero además está ese caminito que ya se saben, esos que fueron beneficiarios de las privatizaciones, para después reclamarle algo al Estado mexicano pretendiendo seguir teniendo recursos públicos. Y son asuntos que, de perderse en esas cortes internacionales, pues nuevamente serían operaciones lesivas para el interés público. Claro. Oye, por eso dices que los cínicos sí sirven para ese negocio. En el periodismo, una de las figuras que creo yo y, bueno, más importantes, Richard Kapuscinski, tiene un libro clásico que es Los Cínicos no sirven para este oficio, que nos habla del buen periodismo, del deber ser del periodista. Y pensaba mucho en el título para ese capítulo donde yo hablo del mecanismo, de la forma en la que se tornó precisamente el servicio público, de una clase política que vio en esos puestos clave de la función pública la manera de enriquecerse. Partiendo de ese modelo, de el funcionario contratista, como representaba Jan González, y aquella frase que se le atribuye de que... El político pobre. Exactamente. Es una cita de Maquiavelo, ¿eh? Bueno... Un príncipe pobre no es más que un pobre príncipe, pero él actualiza... ¿Cómo es un pobre político? Y el tono es otro, es decir, la lectura es otra. Y a partir de esa frase que se popularizó en esos términos, era como una manera, como la manera de no ser un pobre político. Ah, claro. ¿Qué hacían? Pues hacerse de un puesto público. Sí, claro. Y entonces así se iban diseñando muchos mecanismos para el enriquecimiento. Y lo planteó también a partir de esos modelos de mayor degradación, donde ya de plano se vinculaban con grupos del crimen organizado, que ese es como uno de los enormes focos rojos que hemos tenido en este país. Explico el caso de Tamaulipas, donde gobernador tras gobernador se vincularon con el crimen organizado, recibían sobornos de grupos criminales para que los dejaran operar. Y ese era... Se naturalizó también esa manera de ver, de actuar de la clase política en puestos clave de la función pública. O sea, entre otras cosas, lo que ocurrió es que empezaron a prosperar los modelos de negocio delincuenciales. Exactamente. Y con frecuencia prohijados desde diversas instancias del Estado. Así es. Y me parece que ese es uno de los retos principales que tenemos como nación, el enfrentar y desarticular esos modelos de criminalidad organizada. Pero no es un asunto que competa solo a un poder, es un asunto del Estado. Así es. Porque de nada te sirve que detengan a un huachicolero si se hace uso de un tecnicismo o una chicana... Y se libera. Para que un juez le otorgue un amparo y después para que lo libere. Exactamente. Y mucho tiene que ver ese tipo de disposiciones de un poder judicial que han operado históricamente de manera muy discrecional, de manera oscura. Y que se vuelven jueces y partes revisándose a sí mismos. Ese es un problema que todavía no hemos enfrentado como país y que se tiene que enfrentar. Porque cuando hablamos de desafíos de crimen organizado, debe haber estrategias conjuntas de todo el Estado para combatir esa criminalidad organizada. Pero si tenemos poderes que solo están viendo por sus propios intereses, pues no se va a poder avanzar. ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Qué tanto cambió en este sexenio? Ya hablaste del caso de Segalmex, ya también de la responsabilidad que tiene el fiscal general. Pero en general, ¿qué balancearías con el nuevo gobierno? Me parece muy complicado hacer un balance en blanco y negro. No, sí, no, no, no. Para mí sí es relevante el que se plantea una política política de no más privatizaciones. Eso es clave. Porque ya quedó demostrado, no solo en este país, sino a nivel mundial, que los modelos privatizadores no funcionan. Se plantean espejismos. No, sí funciona. Para ellos no funcionan. Pues sí. Es una transferencia neta de riqueza para grupos de interés muy específicos. Lo has descrito de manera muy puntual. Una transferencia de los recursos de todos para beneficio de unos poquitos. Si yo soy de los poquitos, sí funciona. Depende de quién lo diga, ¿verdad? Sí, claro. Tienen razón. Por eso a mí me resulta tan preocupante, bueno, la decisión que tomaron los argentinos. Sí, hombre. Porque están en una circunstancia, una problemática económica que se venía arrastrando, a la cual sí no se dieron soluciones, no las que esperaba la gente. Pero esos jóvenes que dieron su voto por una opción que les promete un espejismo, va a resultar una contradicción. ¿A qué me refiero? Bueno, plantea el presidente electo, mi ley. Privatizaremos todo lo que se pueda. Bueno, para él, el comercio debe incluir hasta el cuerpo humano, los órganos. Los órganos, lo ha dicho. Qué irresponsabilidad en un país que tiene también el acecho del crimen organizado. Por ejemplo, los puertos, las zonas portuarias argentinas. Han tenido presencia de criminalidad organizada que también es una problemática. ¿Por qué lo vinculo? El crimen organizado entra en todo tipo de negocios. Esto que plantea de que el que quiera tener un arma que la tenga es muy irresponsable. Y los jóvenes que han visto que sus derechos no han estado garantizados y que no se les han dado soluciones concretas a su problemática cotidiana, optaron por un modelo que resultará en más derechos pisoteados, como resultó en este país. Lo que tuvimos frente a esa falsa bandera de adelgazar al Estado para hacerlo más eficiente, se decía, lo que tuvimos fue una serie de derechos pisoteados. Y quiero agregar, por ejemplo, este discurso también de que se está violentando la Constitución. La Constitución se violentó de manera sistemática mediante esa aplicación de subcontrataciones, de subrogaciones, de desarticular el Estado. Y entonces, mientras eso estaba ocurriendo, había contaditas voces que lo estábamos alertando. Lo que se hizo con el sector eléctrico, la desarticulación de las capacidades de las empresas, era parte de violentar la Constitución, porque la llamada reforma energética no llega sino hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto se concreta, pero en todo ese periodo ya se estaba operando. Eran contratos ilegales. Sí, exactamente. Era totalmente ilegal ese modelo. Y recuerdo, por ejemplo, cuando la Auditoría Superior de la Federación durante el gobierno de Vicente Fox intentó auditar esos permisos irregulares que ya se estaban dando, pues se decidió desde la Suprema Corte que no había atribuciones para ello. O cuando los banqueros se ampararon frente a las auditorías, cuando se hizo la transferencia de los recibos del FOBAPROA por bonos del IPAP, también se ampararon. Y también se privilegió el interés personal por encima del interés público. Oye, Ana Lilia, hace un momento nos recordabas la frase de Kapuscinski de que los cínicos no sirven para el oficio del periodismo, pero también ahorita nos acabas de recordar cómo todos estos casos de corrupción y de abiertas ilegalidades eran documentadas periodísticamente por muy poquitas personas. O sea que sí hay varios periodistas que sí son unos cínicas o sí les funcionó ser cínicos. Y ahora esos mismos periodistas que abiertamente solaparon toda esta corrupción del neoliberalismo... Y hasta se beneficiaron de ella. Entre otras cosas porque se beneficiaron mucho de ella, pues ahora se llaman los grandes defensores de la libertad de expresión. ¿Qué pasa ahí con ese sector del periodismo? El tema de la prensa merece toda una reflexión al respecto porque mientras éramos contados los periodistas que documentábamos esos asuntos y que tuvimos que pagar las consecuencias, había un discurso desde medios corporativos como si viviésemos en un país de maravillas. Y que de pronto recuerdan que son periodistas y de pronto recuerdan que tienen que hacer un trabajo de lo que hacemos los reporteros de a pie. Yo me defino como una reportera de a pie, de calle, de los que sí habla de una zona en pobreza extrema del país es porque lo vi. Que si hablo de corrupción en un contrato es porque tengo ese contrato. Es decir, que está comprobando lo que está planteando. Y ha sido el trabajo que he hecho en toda mi vida de reportera, que es más de la mitad de mi vida. Y que hemos pagado consecuencias por ello frente a un modelo también de comunicación de besamanos en Los Pinos que había, de prensa que decide acordar el silencio en aquel pacto por México. Y que también tienen una memoria selectiva. Y tiene que ver también con Los Vendedores de Silencio, como esa novela que documenta muy bien un tipo de ciertos periodistas. Pero también estamos en tiempos en que las posibilidades tecnológicas nos permiten audiencias que ya no compran cierto tipo de discursos. Audiencias cada vez más críticas. Y algo bien importante. Ciudadanía cada vez más participativa en los asuntos públicos. que ya tienen muy claro que las decisiones que se toman desde el servicio público, desde la esfera de poder, tienen una repercusión. Y yo espero que este tipo de información llegue a la ciudadanía para que tomen sus decisiones, para que sean ciudadanos cada vez más exigentes en temas de rendición de cuentas. precisamente frente a esa memoria selectiva de los políticos y, ¿por qué no?, también de parte del gremio periodístico que de pronto descubrieron que sí descubrieron que debían hacer un trabajo de periodismo que antes no hicieron. Pero además lo hacen mal. Porque realmente no son como tú lo que tienen las evidencias, las pruebas, no documentan, hacen ahí cosas, hacen campañas para golpear. Yo creo que sí hay una diferencia entre lo que es el periodismo de investigación y lo que son las campañas de difamación coordinadas y dirigidas desde las esferas del poder. Bueno, pero al final... La diferencia es brutal. Sí, claro. ¿Se cae ese tipo de información? ¿Ya hay temas de verificación también? Sí se cae, pero sí es un eje... Vamos, sí es parte de una estrategia que puede ser permanente y que sí hace daño y que sí me da prestigios y forma parte de toda una forma de hacer periodismo. Bueno, es también... Creo que la ciudadanía tiene ya muy claro los perfiles. Pienso yo, ¿no? Bueno, si la audiencia está revisando una información que está ahí, el dato preciso, el documento, el que se contrasta la información, pues van a tener muy claro la confianza que van a tener en un periodista, la credibilidad que van a tener en un periodista también. El que no se debe hacer... El periodismo no es para hacerse por consigna ninguna, sino exponer aquellos asuntos que tienen una repercusión en la ciudadanía. Pues sí, pero tu modelo es Kapuscinski y tú te riges por cuestiones éticas y apuestas por la verdad. Estos no apuestan por la verdad, apuestan a decir... Pues entonces no son periodistas o no podían llamarse periodistas. Lo mal es que se presentan como tales. No, pero tienen cámaras de televisión, micrófono, tienen periódicos, etcétera, y lo que hacen es que lanzan una mentira y luego lanzan otra y luego lanzan otra y con eso mantienen un relato, son capaces de sostener un relato durante mucho tiempo. Aunque se les caiga un relato, ya soltaron el siguiente y así van. Bueno, hay intereses muy evidentes también en este país que están luchando de manera frecuente. Ahí está el tema de quiénes presentan amparos frente a nuevas disposiciones que se plantean en pos del interés público. Por ejemplo, el sector energético. Vuelvo a ese sector porque es de donde provienen muchos de los intereses que pretenden enviar mensajes al mismo tiempo que estrategias jurídicas para obstaculizar las decisiones que se puedan tomar desde el poder para el beneficio común. En el libro se plantea todo lo que ha ocurrido con el tema del sector eléctrico. El cómo al tratar de poner orden en ese mercado ilegal que se creó a partir de la Comisión Federal de Electricidad de ese mercado paralelo, pues surgen los amparos de las empresas que ven ahí un negocio que se les está yendo de las manos y que además cuando yo les hablaba de empresas que llegaron sin inversión, sin nada, sino a chupar recursos públicos, en eso lo resumiría todo, pues son esas mismas empresas que comenzaron a ampararse. Esos beneficiarios. En este libro yo incluyo uno de los primeros permisos que da luz sobre quién es... Ah, por ejemplo, aquí están, por cierto, lo que cobraban los expresidentes como pensión. tengo más recibos de lo que cobraron ya como expresidentes que el tiempo que estuvieron... ¿Como presidentes? Yo iba a decir en el servicio público, pero no estaban en el servicio público. No, en el servicio personal. En su interés personal. Pero para que vean el tipo de documentación de la que yo estoy hablando, si yo hablo de cuánto ganaba un expresidente, es porque tengo el documento que así lo comprueba. Incluyo un primer permiso, que son estos famosos permisos de autoabasto. Que este es de los primeros que se otorgaron a esas empresas que llegaron a este modelo de chupar recursos públicos. Este es de... Esta empresa que era de las más beneficiarias en la cual terminaría por emplearse el expresidente. Y aquí está toda la lista de sus asociados. Y si revisan una por una esta lista de los asociados, se van a encontrar el caminito a quienes presentan amparos, a quienes fomentan campañas de desinformación. Caminito sinvergüenza. Claro. Y como bien dices, que no pueden llamarse periodistas. Bueno, los periodistas, esos personajes no pueden ser. y esos no, claro. No, Ana Lilia lo dice muy bien. Sí, claro. Y también dices muy bien, creo yo, que cada vez es más la gente que ya no cree eso y que sí cree en el verdadero periodismo como en el que tú haces. Porque como nos acabas de ahorita demostrar, presentas pruebas de todo lo que afirmas no solo en tus libros sino en todo tu trabajo. Así es. Porque lo que sí es un hecho es que la verdad permanece. Así es. La verdad tiene un valor en sí. La verdad tiende a perdurar y todas estas narrativas llenas de mentiras funcionarán porque tienen una metralleta para andar soltando una nota tras otra falsa, etcétera. Funcionarán durante un tiempo pero también se acaban cayendo. Sí, yo siempre recuerdo lo del padre Maciel como en ese momento estaba tan controlado y se decía que era mentira y con el paso del tiempo ya surge la... Miren, por ejemplo, ahora que hablamos de las pruebas, aquí están las facturas de lo que se le pagaba a García Luna como contratista también. Bueno, es imposible incluir todo el documento. Quisiera yo incluir todo el documento. No, es una prueba para que hagas un documental. Pero son años. De investigación periodística y de revisar cada documento contable, contrastarlo con cada informe, contrastarlo con cada posición oficial, revisar cada volumen de auditoría. Ese es el trabajo que tenemos que hacer los periodistas. Así es. Y por eso nos da mucho gusto que estés aquí y por eso te invitamos. Muchas gracias. A que vengas más seguido. Te volveremos a invitar próximamente porque sabemos y admiramos tu trabajo. Eres una periodista confiable en todos los sentidos. Es de esas periodistas que andan diciendo verdades. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Por eso no te van a dar un programa de televisión en los grandes cadenas. Eso es parte del problema. Bueno, en el reencuentro que he tenido con mis lectores, personas que llevan todos mis libros y que, vamos, esa es la mejor recompensa que tiene uno. Sí, claro. Eso es por lo que trabaja uno para que exponer esos asuntos que necesitan corregirse, que hay que revisar, que se atienda a lo que debe atenderse. Sí, claro. El trabajo del periodista es un ejercicio que implica mucha responsabilidad. Sí, a ver. Que implica el siempre comprobar la información. Yo soy una obsesiva de la comprobación del dato y de tener el documento porque si yo lo estoy revisando, puedo darle validez a ese dato y comprobar que el documento sea real también porque estamos en tiempos en los cuales, así como plantas los discursos que mienten, pero también los documentos que se fabrican para construir mentiras. Sí, sí, sí. Y bueno, también es obligación de nosotros los periodistas revisar la válida de esa documentación antes de comunicarla. Se llama ética periodística y se llama honestidad intelectual. Y te la agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y aquí estaremos invitando. Muchas gracias por documentar todo esto que la verdad está muy impresionante la documentación y de veras. Y qué bueno hicieron una versión para los que no vemos bien. Un pequeño libro. Yo le hubiera puesto otro nombre. Sí. hijos de la... Se aceptan sugerencias. Porque los hijos del neoliberalismo somos todos nosotros. Sí, no, yo no. Sí, verdad. Y víctimas. Las víctimas del neoliberalismo. ¿Cómo lo verás? Hijos de la chinga. Ana Lilia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, otro programa para compartir, coleccionar, comentar. Así que ya lo sabe, cuídense mucho y nos vemos a la próxima porque hay Chamuco Forever. Cuídense mucho. Vaya este librazo. Vaya por el libro. Vaya por su chamuco. Vaya por el libro. Gracias por ver el video.